El Troll nos mete en una mazmorra en una cueva de un troll llena de tesoros no entramos con un héroe sino que entramos con un montón de ellos y también con algunos monstruos y enemigos para ponerle la vida un poco más difícil a los demás saqueadores de esta cueva entre ellos nosotros tendremos también un troll que será el dueño de la cueva uno de cada jugador desde luego para poder evitar que nos saquen nuestro botín porque al final intentaremos saquearlo nosotros vamos a ver cómo funciona este curioso juego de tom jolly aquí tenéis un pequeño despliegue para dos jugadores de este que hay troll la cueva del troll cada jugador tendrá una lámina con los héroes hay cinco tipos de héroes el aventurero que son todas estas figuras son las más comunes caballero enano bárbaro y ladrona que tenéis aquí y dos monstruos el orco y el espectro aquí está el orco y el espectro ya lo tengo dentro del tablero y también hay dos eventos el troll que es un monstruo pero realmente viene como un evento no es exactamente monstruo monstruo y un cofre de tesoro además cada jugador tendrá un mazo de cartas que hará su mazo de juego y ahora para todos un pequeño mazo son seis cartas de artefacto el tablero como veis se divide en habitaciones que tienen puertas y paredes y también hay tramos de escalera y tramos de foso o más bien fosos en los fosos es donde se colocarán los enemigos son los de peana cuadrada pero podrán moverse para pasar a las habitaciones como veis mientras que los héroes no podrán estar en los fosos podrán estar en las escaleras o en las habitaciones bueno el juego es muy sencillo cada jugador empezará con cartas en su mano y durante su turno podrá hacer acciones entre cuatro opciones disponibles pueden repetirlas y pueden hacer en el orden pueden hacerlas en el orden que quieran podrán robar una carta y jugarla sería una opción jugar una carta normalmente es colocar a un aventurero perdón a un héroe que puede ser un aventurero o alguno de los otros cuando se coloca un héroe y esto es importante la carta jugada por supuesto va al descarte cuando se coloca un héroe se colocará en un tramo de escalera cualquiera cuando se coloca un monstruo tenemos cartas que también nos permiten colocar monstruos se colocará en un foso cualquiera y como digo luego podrán moverse los héroes no podrán moverse a fosos pero los monstruos que empiezan en fosos y que podrán moverse libremente en las escaleras o en el o en el tablero una segunda acción sería posibilidad de acción sería mover a un héroe mover a un personaje de hecho sea un héroe sea un monstruo podemos moverlo a una habitación adyacente que esté eso sí conectada por una puerta por ejemplo yo no puedo atravesar esta pared pero puedo moverme a una habitación puedo hacerlo con un monstruo puede salir de un por ejemplo puede salir de un foso para meterlo en alguna habitación y algunos en personajes algunos monstruos o algunos héroes tienen algunas habilidades que vienen tanto aquí como en la propia carta la carta que juguemos nos indica la habilidad del personaje del héroe de monstruo y la hoja de referencia también una tercera opción sería utilizar una acción o una habilidad de algún personaje que esté en el juego algunos de ellos por ejemplo la ladrona el orco el espectro tienen la palabra acción grabada y podemos usar una acción para poder digamos realizar lo que aquí indica ejecutar esa acción que normalmente nos beneficiará y la última opción que tenemos sería saquear una habitación para saquear tendríamos que tener ya una carta perdón saquear no jugar un artefacto para jugar un artefacto es la cuarta la cuarta acción para jugar un artefacto tendríamos que tener ya un artefacto una carta de artefacto en nuestro poder tenemos alguna carta que nos permite coger un artefacto cuando tengamos un artefacto podemos utilizar esta cuarta acción que es jugarlo que estará oculto en nuestra zona podemos jugarlo ejecutar lo que aquí dice y descartarlo a la caja de juego ya no se puede no se puede volver a barajar digamos así que tenemos cuatro acciones para gastar entre cuatro opciones disponibles jugar carta que normalmente es colocar un personaje mover a un personaje usar una acción de personaje o jugar un artefacto si lo tenemos esas son las cuatro acciones antes comentaba lo de saquear porque es la clave del juego este juego se gana teniendo cuando se termina cuando se le acabe el mazo a un jugador y se acaba teniendo más oro aquí tenemos el marcador de oro para poder indicar cuánto oro tenemos y cómo se consigue el oro pues saqueando las habitaciones es lo que lo que os comentaba antes por por despiste y cómo se saquea bueno en las cartas podemos tener las cartas de los jugadores podemos tener cartas que no tengan símbolos de saqueo como ésta que irán a la pila de descarte o podemos tener algunas ninguna de estas tiene y aquí tenéis a los personajes pero podemos tener algunas que si tienen iconos de saqueo que son estos relojes y hay algunas que tienen incluso dos relojes dos iconos de saqueo cuando jugamos una de estas cartas en vez de ir a la pila de descartes se queda en una pila aparte y en el momento en que en esta pila haya cartas suficientes como para tener cinco relojes es decir cinco cartas de saqueo en ese momento se saquea el tablero todas van al descarte bueno de hecho van fuera de juego ya no se van a volver a usar y se saquea para todos los jugadores independientemente quién dispare este evento de saqueo es decir si el jugador azul tiene cinco cartas más bien cinco relojes de arena en sus cartas guardadas en su pila de saqueo todos el azul y el rojo saquean el tablero y luego esas cartas se retiran de esta manera los saqueos no serán no se podrán hacer siempre sino que se irán haciendo según vamos teniendo esas cartas y como se saquea es muy sencillo se va habitación por habitación y se gana oro en función a las monedas que haya quien se lo lleva el jugador que domine esa habitación el que tengan más héroes por ejemplo aquí dominaría el jugador rojo que se llevaría cuatro de oro mientras que el jugador azul no se llevaría nada aquí el jugador azul se llevaría tres de oro etcétera los monstruos no cuentan este monstruo que está aquí aunque es el jugador rojo no cuenta para cinco de oro las leanas cuadradas no cuentan y si hubiese empate ninguno de los dos se lleva oro esa habitación se ha saqueado digamos se ha perdido ese saqueo cuando se acaba el mazo como digo un jugador ese gana tres de oro se hace un último saqueo al final y se cuenta a ver quién tiene más puntos si alguien tiene artefactos sin usar los artefactos nos otorgan también oro así que usar artefactos está bien para resolver el texto que suele ser muy útil si no los usamos también tenemos oro tenemos una bonificación al final y no es más que esto pero si ya habéis jugado mucho y si queréis dar una vuelta de tuerca tenemos un modo avanzado un modo alternativo le llama el manual que está por el otro lado es modo alternativo en este modo alternativo las miniaturas tienen unos usos unas habilidades diferentes en el mazo de juego de cada jugador tenemos unas cartas que vienen marcadas con este rombo que son para el modo clásico que estábamos viendo hasta ahora modo clásico aquí viene el rombo si vamos a jugar al modo alternativo tenemos que quitar estas cartas no las vamos a usar pero a cambio meteremos unas cartas con la estrella que es el modo alternativo realmente lo único que cambia es el texto de cada miniatura porque tendrán como digo un uso diferente mucha interacción entre jugadores muchas jugarretas muchos movimientos que permitan fastidiar a los demás además de beneficiarnos a nosotros si os va a ese estilo de juego muy muy interactivo darle una oportunidad a este la cueva del troll porque desde luego podréis disfrutarlo con una preparación sencilla unas normas muy fáciles y hasta dos modos de juego diferentes para darle más horas a este clásico diría yo título de tablero de tom jolly así com pero ahora entonces vídeo Dale juego, dale juego